Francisco ha recibido al presidente de El Salvador, Mauricio Funes. El Vaticano lo ha definido un encuentro cordial. Han hablado sobre la colaboración en áreas como la caridad, la educación y la erradicación de la pobreza y de la criminalidad organizada. Otro protagonista del encuentro ha sido Monseñor Oscar Romero, el arzobispo asesinado en 1980, mientras celebraba la misa en el Hospital de la Divina Providencia. En el intercambio de regalos, el presidente de El Salvador entregó al Papa un relicario con un trozo de la sotana que Monseñor Romero llevaba cuando le dispararon. Francisco entregó a Mauricio Funes tres medallas conmemorativas de su pontificado y durante los saludos a los demás miembros del séquito, el Papa dio a cada uno un rosario con el escudo de Benedicto XVI. Como ya es costumbre, antes de despedirse, el Papa pidió al presidente que rece por él.